Y ya estamos, junto a María Fernanda Raberta, como todos los jueves aquí en Televisión Pública Noticias, Fernanda, buenas noches. Buenas noches. Ustedes nos hacen llegar las consultas, las preguntas, el titular de ANSES aquí, en vivo, las empieza a responder. Antes siempre hacemos un par preliminares. Tenemos a Donald Trump que quiere ocupar tu espacio. No lo vamos a permitir. Muy bien, necesitaba esa palabra oficial. Ya se saben los requisitos para inscribirse, para ser parte de la extensión del programa de AUH, la Asignación Universal por Hijo. ¿Rápidamente nos recordás? Sí, primero que no hay que inscribirse para acceder a la nueva Asignación Universal. Es la misma Asignación Universal que siempre, con la diferencia que fuimos a buscar a los nenes que se habían caído de la Asignación Universal por falta de documentación. Esos nenes y esas nenas, nosotros tenemos registrados 723.000, así que es muy sencillo ir a buscarlos con un mensaje de texto a sus papás y demás. Y hay 300.000 que hay que buscar de otra manera porque claramente son nenes que pueden no tener documento o que es más difícil encontrarlos. Así que estamos en ese caminito trabajando con... Hoy nos juntamos con el Secretario de Niñez de la Nación y vamos viendo cómo distintas organizaciones que trabajan en función de la infancia vamos a ir detectando esos nenes que hoy no tienen y que se merecen tener la Asignación Universal. Y siempre va a tener que recordar, hasta 4 años, el requisito es el plan de vacunación. Desde los 5, el requisito también es el certificado de escolaridad. La escuela, la vacunación del calendario de vacunación obligatorio y el control pediátrico. Muy bien. Hay otro punto que fue noticia en la semana que es la promulgación de la Ley de Defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para nombrarlo tal cual el lenguaje técnico, que ha logrado que los créditos ANSES, el financiamiento a tasa cero de los créditos ANSES, no tengan que cobrarse esos intereses. Ha sido una noticia que ha pasado de largo con tanta agenda mediática, con tantos vaivenes, con tantos problemas de coyuntura. Ahora, es una gran noticia para cerrar el año. Sí, es una re buena noticia porque resulta que entre estos meses que no se pagó la cuota del crédito ANSES, pensá que más del 90% de las titulares de Asignación Universal tienen crédito ANSES y más del 50% de los jubilados y jubiladas argentinas tienen crédito ANSES. Todos estos meses no devolvieron su cuota, pero se fue, de alguna manera, sumando el interés de la cuota que nos fueron devolviendo. Entonces, con esta ley, que se sancionó el viernes pasado en el Congreso de la Nación, logramos, de alguna manera, perdonar, condonar ese interés acumulado. Entonces, la cuota que debe el jubilado es la misma cantidad de cuotas con el mismo valor. Así que ahora, en diciembre, ya pueden empezar a pagar su cuota con tranquilidad. Muy bien, Trump conoce prioridades y sabe que este es el momento de que ANSES responda a las consultas del público aquí en Televisión Pública Noticias. Así que yo me doy vuelta y llegan al WhatsApp, lo que nos ha llegado a lo largo de la semana. Por ejemplo, la pregunta de Zulma, que quiere saber por qué tarda en salir la pensión por madre de siete hijos, una pensión que tramitó hace dos años ya. Sí, la verdad, Zulma, es que no tiene que tardar dos años, así que seguramente falta alguna documentación, tiene que haber algún error, tal vez alguna partida de nacimiento de alguno de sus chiquitos. ¿Cuánto tarda habitualmente? 60 días o... sí, 60 días promedio. La verdad es que, si la hizo hace dos años, ocurrió algo, que es que el gobierno anterior, estas pensiones, antes el derecho lo otorgaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y cambió esta situación e hizo que se presentaran en ANSES las mamás que quisieran tramitar esta pensión y ANSES determinar ese derecho. La verdad es que cuando este traspaso se hizo, en el medio sí ocurrió que hubieron algunas pensiones que quedaron tal vez en algún lugar, porque esto se hizo de manera, para no adjetivar, de manera apurada, un poco desprolija. Así que puede haber ocurrido que esta pensión haya quedado en algún lugar, que nosotros no la tenemos registrada y por lo tanto lo que tiene que ir con un turno, a la oficina de ANSES más cercana, a la UDAI que le corresponda, llevar de nuevo los papeles o simplemente acercarse y ver qué hay en la oficina, para ver qué tenemos nosotros para poder tramitar su pensión. Es muy importante que tenga esa pensión, es una pensión que además la va a tener siempre, a diferencia de la Asignación Universal, sus chicos y sus chicas van a cumplir más de 18 años, pero esta mamá va a seguir teniendo esa pensión para poder seguir desarrollando su vida, así que es bien importante que se acerque a la oficina para ver en qué situación está su trámite y que le podamos dar una mano y hacerla rápidamente. Y no dejarse estar, ¿no? Lástima que haya pasado tanto tiempo. Vamos a una segunda consulta, Zulma ya sabe, entonces, quien ahora quiere saber es Víctor, pregunta, ¿de qué forma puede cancelar tres préstamos que tiene de ANSES? Justo, ¿cómo debe realizar el trámite? Mirá que justo, si es un crédito ANSES del que acabamos de hablar, ahora en diciembre puede pagar su cuota y puede resolver cancelar su crédito. Si es un crédito que tiene con una mutual es distinto, ahí tiene que presentarse, bueno, habrá que ver, viste que hay una situación particular de los jubilados y jubiladas, que es que algunos se hacen socios de mutuales y esas mutuales después les otorgan créditos y esa situación es entre el jubilado y la mutual. Si es un crédito ANSES, a partir de diciembre puede cancelar el crédito. Si no es un crédito ANSES y es un mutual, bueno, tiene que acercarse a su mutual o contactarse como sea, por WhatsApp como sea y resolver esta situación para cancelar la deuda que tiene. Muy bien, sabe Víctor, entonces. Tercera consulta, aquí para que Fernanda conteste. Eugenia pregunta, ¿si se pueden cargar los papeles para cobrar el nacimiento y las asignaciones familiares de forma virtual? Sí, bueno, Eugenia, felicitaciones porque seguro que tiene un nene o una nena, un integrante nuevo en la familia, así que se puede automáticamente solo si ya tiene algún chiquito cargado, entonces lo que hace es ampliar la información en su ADP, eso lo puede hacer a través de mi ANSES con el CUIL y la clave de seguridad social y si no, con el papel del certificado de nacimiento, acercarse a la oficina con turno más cercana. Sigo insistiendo con lo del turno porque todavía no tendemos demanda espontánea para que no venga mucha gente y se complique y los lugares donde todavía hay COVID circulando comunitariamente nos generan un riesgo, pero acercarse a la oficina más cercana con el certificado de nacimiento y poder hacer esa carga, igual tiene, entre 60 días del nacimiento y dos años tiene tiempo para acreditar el nacimiento y para poder cobrar esa asignación familiar que paga el ANSES cada vez que un trabajador en relación de dependencia tiene un chico o una chica se paga el nacimiento, son alrededor de 4.100 pesos, así que está bueno que se acerque a la oficina y si ya tiene un chico que cargue la información en su página. Muy bien, Eugenia entonces ya sabe y ahora una cuarta pregunta, siempre hacemos 5 y la cuarta es de Gerardo, que tiene la edad para jubilarse, que no llega a los años de aportes necesarios, típica pregunta que surgirá en ANSES, si puede tramitar, pregunta, la pensión por adulto mayor. Sí, bueno Gerardo, si tenés más de 65 años te podés acercar a las oficinas para acceder a la PUAN, que es esa pensión por adulto mayor, es una pensión que es el 80% de la mínima, pero tiene PAMI, la buena noticia es que tiene PAMI, así que puede acercarse y hacer su trámite si tiene ya cumplido los 65 años. Bueno, listo. Con turno también. Sí, sí, con turno, lo iba a agregar yo. La quinta pregunta y última, a ver, Cora, recibió un WhatsApp de ANSES, dice que tiene un subsidio de 17 mil pesos que tiene que ir al banco a cobrarlo, ¿es real? No, varias veces hemos hablado de este tipo de preguntas. Puedo objetivar yo en este caso, sí, pero no, estamos en un horario que todavía es profesional menos. No, no se puede decir cosas feas, pero sí decirle a Cora y a todos los jubilados y jubiladas y a todos los titulares de la Asignación Universal y a todos los con los que tenemos contacto ciudadanos y ciudadanas argentinas desde ANSES, que bajo ningún concepto mandamos WhatsApp desde el organismo. A veces la trampa de cualquiera de estos posibles estafadores que están haciendo es poner el logo de ANSES, o sea, una imagen institucional. No le tenemos que creer esa imagen. Tenemos más de 500 denuncias penales realizadas en estos últimos seis meses desde que asumimos la gestión. Para mí es muy bien que esto ocurra porque hay una trampa que ni siquiera, digamos, hasta es difícil de explicar, pero si esta persona, Cora, va hasta el banco, le hacen cambiar la clave, cuando cambia la clave le toman el dato de cuál es su cuenta de CBU, después le tienen la plata, le sacan un crédito justamente, digamos, hay todo un caminito para estafar a las personas. Por suerte Cora nos pregunta y por suerte nos da la posibilidad de decir que estén bien atentos, que no, que desconfíen. Nosotros, cualquier duda, llamar al 130 de ANSES, obviamente, al lado, atrás del 130, ver un operador que le va a decir no, te mandamos ningún WhatsApp y estar muy atentos. Por supuesto, en la página tenemos, por eso tenemos más de 500 denuncias realizadas, tenemos una parte que es para denuncias en nuestra página de ANSES, ahí Cora y el que quiera contarnos lo que pasa, nosotros nos va a ir viendo. Esta semana nos contaron que también hacían lo mismo con el Procrear. Personas que por ahí en sus páginas ponían que se habían inscrito en el sorteo, que estaban contentas con el Procrear. El Procrear, obviamente, es una excelente noticia. Vos ves la palabra Procrear o escuchás en canal, en la televisión pública, que en el sorteo Procrear te pones contento, escribís o pones un me gusta en una publicación, pareciera ser que del otro lado hay gente atenta, que cuando haces eso, después te dice que tenés un crédito asignado, que vayas hasta el lugar. Bueno, todo eso no está bien y tenemos que evitarlo y tenemos que denunciarlo. Así que buenísima la pregunta de Cora para aprovechar a decirle a todos y todas que denuncien en nuestra página de ANSES, que nosotros nos ocupamos de ir al Poder Judicial y hacer la denuncia correspondiente. Trabajo de inteligencia para detectar otras cosas, increíble. Gracias, Fernanda. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda Raberta, aquí titular de ANSES como todos los jueves.